No, me espera, no llueve, tú no lo sabes, tú no lo sabes, y aquí, no a la playa diré. ¿Tienes algún amigo que se encuentra en problemas? Ahora ponte en alta tensión, quítate la cara triste, mira que se ve muy mal, tengo la vida en alta tensión. Desde que tuvo perdón, tirame, dame, 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 de improviso, esta ventana, vaya, que da pavor, a mi foco, pito, yo le di mi amor. A mi foco, pito, yo le di mi amor. A mi foco, pito, yo le di mi amor.